Bienvenida a tu canal de modas. Se han fijado de que algunas veces nosotros nos arreglamos en casa y ya para salirnos, ya para irnos al trabajo o al shopping o donde sea, nos miramos al espejo y regresamos y nos quitamos algo que llevamos de más, sea un accesorio, sea algo que no nos gustó. Yo creo que eso a todas nos ha pasado. Pero bien, bienvenidos a tu canal. Vestidos hermosos, cómodos para esta temporada. Más allá de seguir esta práctica de ropa, revisa bien, que te sienta bien con tu office y si no es así, cámbialo o arréglalo. Organiza bien lo que te vas a poner. Siempre ten en mente cómo es el vestido que te vas a poner para que lo luzcas espectacular. Verás cómo tu vestido toma una nueva dimensión cuando das con algo diferente o le pones algo diferente a tu vestido para llevar o combinar. Le puedes agregar, si el vestido se le puede poner un bráser, se lo puedes poner. En fin, los zapatos. Les puedes combinar los zapatos a veces usando un par de zapatos o un sombrerito. Mira esta modelo. Está muy linda, la verdad. El vestido es sencillo, pero el sombrerito le da un toque especial. Así es de que tengamos ese máximo cuidado. Acá la modelo, los zapatos, fíjense en los zapatos en la cartera. Le da un toque lindo y el escote que lucen esos vestidos están lindos, la verdad. Espero que los usen ustedes porque están muy bonitos. Al menos uno de estos deben de tener en su armario. Siéntanse cómodas, siéntanse atractivas, siéntanse bonitas. No cometamos errores al vestirnos, puesto que andar algo que a nosotros nos incomode solo porque nos gusta, eso no está bien. La idea, hermosas, es que se sientan bien y que se sientan cómodas. Hay que tener cuidado. Si no te gustó ese vestido, no te lo pongas. Y si te gustó, póntelo y ten ese cuidado. Mira videos, mira revistas, mírate al espejo para que veas que el office que te pone es muy lindo y glamuroso y con estilo. Vestidos sencillos 2020.